Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales de Lambrock. Esta semana entrevistamos al padre del rock argentino, el autor de La Balsa, el primer gran éxito del rock cantado en castellano. Con ustedes, Lito Nelian. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian. Y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar. La única cosa que uno está tranquilo es que el formato de canción, de música, que nació a partir del rock argentino, es una cosa que ya está eternamente metida acá. Va a cumplir medio siglo eso. Y encima es copiado en cualquier lugar latinoamericano que vaya. Yo tuve la suerte de que mis viejos eran músicos y yo hijo único y mi crianza fue siempre alrededor de la música y del cine. Era lo único que se hablaba en mi casa. Es bárbaro que te dediques a algo y que tu familia, tus viejos te apoyen. Yo conozco docenas de casos de gente que ha querido dedicarse al arte y los padres se han opuesto. Es difícil. Ojalá que esto pronto suceda para descansar mi piel hasta la próxima vez. Seguro que otra vez yo estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Yo desde muy chico inventaba melodías, inventaba músicas y también escribía letras en un cuaderno. Un día se me ocurrió juntarlo. Son canciones. Y además, este, natural fue. Digo, ¿en qué voy a escribir? Japonés. Se me ocurrió que tenía que escribir en el idioma nuestro. Una vez que haces una canción y haces la segunda, la tercera y vas encontrando tu huella, tu estilo, tu forma, lo demás es historia. Si un grupo iba a grabar un sello, le enchufaban temas norteamericanos o ingleses porque tenían el criterio de que si el tema este para la juventud fue éxito en tal lugar, acá tiene que ser lo mismo. Una cosa que realmente es muy loca porque no es verdad, no es así eso. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener esas músicas y también tuvimos la suerte de que esas músicas y esa manera de escribir e interpretar es lo que esa generación le faltaba, necesitaba. Y ahí vino todo lo demás, ¿no? Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decirle que vuelva y que no lo voy Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir La lucha que tenías para poder grabar tu propia música sin que nadie te la cambiara ya era una lucha tremenda, ¿viste? Porque era muy difícil conseguir poder hacerlo, ¿entendés? La industria discográfica tiene un deseo de qué lograr con producción y está bien porque es a lo que se ocupan. Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, las intenciones o el deseo o el formato de lo que quieren lograr es algo extremosamente comercial porque pretenden de que todo a los 10 días sea un éxito y deje millones de dólares. Entonces, esto es una idea que no va de la mano del arte puro en la medida de que no te permite ir sacando cosas nuevas, experimentar, hacer otro tipo de asuntos. Entonces, todas las veces, todos los discos que grabé durante... hasta antes de tener Melopea, los hice, pero los hice porque soy muy cabezadura. En la rutina del dolor seguramente anda la vida para que uno pueda explicar lo que imagina enajenado sin saber, casi brujado sin querer el alma se despliega por ahí. Yo soy un tipo que desde siempre me he dedicado a la música con el ánimo de poder evolucionar cronológicamente. Entonces, bueno, tuve la suerte de que escribí canciones siendo muy chico. Si las escribiera igual hoy en día sería un pavote. Pero lo que hice luego fue preocuparme, tocar con otros músicos, estudiar, evolucionar. Y para hacer eso tenés que abrir tu cabeza, tenés que abrir las posibilidades de tocar y decís, bueno, voy a tocar con este tipo que viene de otra generación, voy a tocar con este. Y tuve la suerte de encontrar un montón de músicos abiertos. No tengo prejuicios de tocar con una cosa o la otra, siempre que se conserve algo de buen gusto, algo con cierto punto de refinamiento en la música que voy a hacer. En algunas bandas jóvenes hay una épica de aquella idea de los años 60. Lo que pasa es que esa épica que había para con la música, esa dedicación, está siempre, está en el fuego del que la tenga. El que no, el que se dedica a otra cosa por otra vía, eso ni va a tener noticia. He tratado de vivir siempre manteniendo un equilibrio, ¿no? Que decía mi viejo, decía, mirá, cuando te dicen que lo que haces es una porquería, no lo deborís ni seguir adelante. Cuando te dicen que sos un genio, no lo deborís ni seguir adelante. Vito Nevia es uno de los músicos más inquietos y prolíficos del país, así que siempre hay nuevo material disponible o fechas para poder verlo en vivo. Nos vemos en la próxima edición de los especiales TEL & ROCK. ¡Chau! .